Y es que este año China ha comprado a Estados Unidos un 85% de granos menos que en el 2013, según algunos expertos. Esto se debe al rechazo de los consumidores a productos químicamente tratados. El siguiente reportaje de Yelena Milincis describe cómo esta tendencia ha motivado el crecimiento de la producción interna. China da la espalda al maíz estadounidense. Desde el año 2008, el gigante asiático ha sido uno de los mayores importadores del maíz norteamericano. Compraba 5 millones de toneladas al año y en 2014 la venta ha caído drásticamente. China empezó a rechazar suministros de maíz estadounidense en noviembre pasado, cuando detectó una cepa genéticamente modificada que no había sido aprobada por el Ministerio de Agricultura del gigante asiático. Los consumidores chinos son cada vez más sofisticados. Lo que quieren recibir son productos de calidad. Si en China vendes yogur con sabor a fresa, pero que no contiene fresa natural, sino solamente aroma, ese yogur no tiene ningún valor para los consumidores. Y ahora la clase media, que cada vez es mayor, está muy concienciada sobre la calidad de los productos que quiere comprar. Hasta ahora, China ha rechazado 1,45 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos. El Wall Street Journal ha contado las pérdidas de las compañías norteamericanas al alrededor de 500 millones de dólares. Al mismo tiempo, China está firmando nuevos acuerdos con Brasil, Argentina, Ucrania. Recientemente se ha anunciado que Sudáfrica va a comenzar a exportar maíz y, sobre todo, trigo amarillo a China. China está buscando, por tanto, nuevos abastecedores, nuevos mercados en los que abastecer sus necesidades de este producto. China se ha convertido de la noche a la mañana a un importador de peso de maíz. Sin embargo, la mayor parte de este grano que consume el país asiático es de la producción local. Y esa es la tendencia que el país quiere seguir. El Instituto de Agricultura del Noreste de China muestra orgullosamente diferentes tipos de maíz que ha logrado cultivar en su propia tierra. Y en un futuro próximo, los chinos esperan ver más de este producto doméstico en sus tiendas. Yelena Milenrich, RT, Harbin, China.